Facebook.com barra Ecomedios 1220 Volvemos acá, empinerados, calientes, calientes Empoderadas y calientes Tengo a Mariela ahí, pero en un segundo antes ¿Por qué no me contaban, por qué no hablamos un poquito Jonathan, empresariado, digamos, ¿no? Lo veníamos hablando recién, ¿no? Es decir, no se habla de fines, no se habla de empresas Los medios tradicionales solo hablan de la usurpación, digamos Estamos discutiendo los temas que no debiéramos discutir, ¿no? Sí, me parece que estamos revisando cosas que son muy fundamentales Yo creo que en cualquier momento la discusión en diputado va a ser Si después del día viene la noche y si después de la noche viene el día Vamos a estar meses discutiendo eso y ver si podemos pagar el sol Es insólito Y mientras tanto está el resto, que son los que generamos impuestos Los que generamos trabajo Los que intentamos Los que creemos en el país de verdad Porque yo digo algo Para mí Es mucho más valioso La persona que pudiendo irse no se va El que no tiene alternativa No tiene alternativa No tengo plata para irme El colectivo a retiro ¿Quién quiere que me vaya? ¿A dónde quiere que me vaya? Ahora El que se puede ir Y no se va Ese tipo tiene un mérito increíble Por eso que yo creo que también falta desde la gestión política Y esto es importante Porque los gestos son todo a veces En las empresas son todo El reconocimiento es muy importante Algún día un presidente de verdad y con hecho va a tener que decir Gracias a todos los empresarios Firmes, medianos, grandes A los que se quedan A los que reinvierten A los que deciden estar acá Mientras que no haya ese acuerdo social No es un acuerdo social Víde que ahora hablan de un nuevo acuerdo social A mí me preocupa un poco Pero digo, en fin Está bien que haya empresas Está bien que la gente invierta Obviamente queremos buenos empresarios Que paguen impuestos Todo lo que vos quieras Pero que haya Entonces me parece que eso es fundamental Y yo veo una disociación muy importante Entre una gran parte de la Argentina Una ideología Lo último que preguntaba Johnny Viale Con el cual salgo una vez cada 15 días por ahí Y me dice Jonathan, pero ¿por qué si lo que vos decís es tan obvio no se hace? Porque es obvio lo que vos decís Y le digo, por una cuestión ideológica La única explicación es ideológica Esto es como pretender que Donald Trump Mañana le diga Mirá Donald Si vos salís Y te parás ahí arriba En el coso Con una remera El Che Guevara Y decís Viva el comunismo Ganás ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer Dice pierdo No hay manera No lo puedo hacer Bueno, a mí me parece que hay cierta ideología Que gobierna este país Hace años Que eso no soporta Odia a la palabra empresario Vos notás que les cuesta decir La mitad que dicen No lo pueden decir Lo odian Porque idealizan a un empresario Capaz que los cagó alguna vez Y creen que los otros 560.000 son como él Cuando deberían llamarlo por teléfono Y decirle la verdad Esa es la estrategia de poder Y a mí Cuando me toca Asesorar pymes Con nuestra empresa Lo primero que hacemos Es dividir las variables Controlables De las incontrolables O sea, las que no manejamos O sea El estado Los impuestos El dólar Todo esto que estamos hablando Que vos decís Que a mí Yo coincido con vos Ahora Es también parte ideológica Porque es una utopía Que sucede en un corto plazo O sea No sé quién se ocupa de eso Y el empresario Tiene que sobrevivir Y pagar los sueldos todos los meses O sea Mañana tiene que pagar los sueldos Entonces digo Ahí tenemos que tratar De disociar un poco Y sacarle la infodemia Esa que estamos teniendo Porque también Tenemos la pandemia Pero la cantidad de información Que tenemos Destructiva Tenemos que sacarla De la cabeza De los medios De los cuales participo Como invitado Nunca quise estar fijo En ningún programa Va a haber que hacer Una auditoría De eso en algún momento Porque la verdad El fogoneo Que le dieron al virus Y yo he escuchado cosas Que no las puedo decir Por respeto Yo he escuchado cosas Que te preocupan He escuchado En el corte En el corte Que no llegue la vacuna Porque no sé De qué vamos a vivir Eso he escuchado No digo Pero no tiene sentido Entonces va a ir ya a decir Guarda Que jodido No por eso te digo Pero la verdad Que maneja un pyme Viste Todas estas preguntas Que estuvieron haciendo Los panelistas Nosotros mismos O sea lo que maneja un pyme Cómo lo llevamos A que realmente se ocupe De las variables controlables De lo que puede ejercer Y hacer en su negocio Ya que decide Quedarse en el país Porque si no Como decís vos Se toma el avión Y se va Que la salida No sea ceisa Porque la verdad Que no Esto no cambia La clase política No cambia Y cómo hacemos Para generar Un entorno empresarial Para que el barco Llegue al puerto Que no se nos hunda A mitad de la tormenta La WADE hizo Durante ocho años Estudios Y cambió el nombre Por fundación WADE Nada con la palabra Empresa Razón Total de Jonathan Y empresario Sinónimo de rico Para algunos politólogos Sí Mariela Quiero dar la palabra Mariela Pobre que estaba ahí Levantando la mano Perdón que te interruego Pero la veo Pobre Mariela Haciendo así Mariela Tu turno Abrí Abrí Ahora abrí El micrófono No te la van a comer No soy yo Perdón Perdón ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola Mariela Muy interesante Iba levantando la mano En distintos temas Así que me quedé Enganchada con otras cosas Por un lado Cuando hablabas tanto De la tecnología Que a veces Perdemos de vista Que la tecnología Es una dimensión humana Es totalmente humana Y que solamente Nos damos Nos ponemos a pensar En eso Cuando cambian O cuando nos faltan Como en estos momentos Que fue una migración Forzosa En muchos sentidos Y otro punto interesante Que De lo que En un momento decías Los que podemos Versus los que no pueden Es el tema De la polarización El tema De las brechas Que se van generando Con esta coyuntura Que tenemos ahora Donde se conjugan Por un lado En el eje Digamos Diacrónico Lo que venía sucediendo Que es una revolución digital Y también Una crisis económica Argentina Con algo que es Sincrónico Que es Esta pandemia Realmente Una crisis sanitaria Global Donde se Se tuvo que hacer Esta migración Al uso de la tecnología A todo desde casa A poder estudiar Trabajar Traer los dispositivos Y sobre todo Tener los conocimientos Por eso también Me parece Muy importante Lo que decías Sobre la educación Que es Las brechas Que se van a generar Si no se hace algo Para que la educación No quede polarizada Porque si no Si va a ser Como esas series Donde estaban Los alfa Los beta Los gama Las películas del futuro Que realmente Son los que tuvieron El acceso A una Por ejemplo Conectividad Y educación Digital A full Los que De alguna manera Van tratando De subirse Y los que quedaron Excluidos Tanto En niveles Socioeconómicos O sea Todas las brechas Por esta situación Se acrecientan La brecha digital La brecha de acceso La brecha educativa Las brechas de género Vieron que muchos países Pusieron la ley seca Porque la venta de alcohol Hacía que Se genere más violencia Familiar Bueno Muchos problemas sociales Que estábamos viendo Y que estábamos Trabajando Muchas veces También desde las empresas Los empresarios Por ejemplo Las empresas B Trabajando con Con todas estas temáticas Bueno Ahora Tenemos el riesgo De tener encima Una involución De todo esto Y lo mismo pasa Con las empresas Van a quedar Las que pudieron Transformarse Ágilmente Y las que Y las que no Las que no No lo logran Lo que pasa Que no hay manera Mariela No hay manera De que no haya Una desigualdad Porque El único Que puede avanzar Es el que Tiene exceso De recursos Entonces Si vos tenés Exceso De recursos Podés perder Podés Pinar tiempo Cuando vos No tenés recursos Totalmente Cuando vos Estás siempre Llegando a pagar El sueldo Con un crédito ¿Entendés? O siempre Estás pateando La pelota Para adelante O estás especulando De vuelta Para mí La especulación No es una mala palabra O en algún caso Puede ser utilizada Como una palabra Es una reacción natural Los animales Especulan Entonces digo Comen más Cuando hay comida Y comen menos Cuando no hay Tiene que ver Con reaccionar A un entorno Sumamente complejo Yo creo que Por eso te digo Que Argentina Necesita Variables Estables Para poder Resolver Problemas Que están tapados Por el quilombo O sea El quilombo Es tan grande Estamos tan focalizados En si el dólar Vale 169 179 179 179 Que no nos estamos Dando cuenta Que educativamente Estamos generando Una brecha Increíble Pero una brecha Porque ni siquiera Los que se están capacitando Se están preparando Para el mundo Que viene O sea Yo que fui director De una carrera universitaria Durante 10 años Vivía puteando Con tal establishment De la academia Que básicamente Son dinosaurios Que quieren seguir educando Como en el siglo 22 O sea En el siglo Perdón En el siglo 1920 Y no se dan cuenta Siguen formando gente Para trabajar en Coca-Cola Y en el ministerio Y nosotros necesitamos Trabajar, generar gente Para trabajar en las pymes Porque el gran problema Que hay Es que muchos de ustedes Si quieren Si quieren contratar Consultores Y no es para hacer Publicidad Yo no tengo capacidad De hecho Mi mayor problema ¿Cuál es? Conseguir consultores Porque no es fácil Ser consultor De una empresa pymes No te forman Para trabajar en una empresa pymes No te forman para eso Entonces Y tecnológicamente Lo mismo Formamos chicos Para trabajar en la NASA Pero no trabajamos chicos Para ver cómo hacemos Para llevar una pymes De A a B Entonces me parece que Todo eso se va a poder lograr Cuando haya Una estabilidad Que permita poder decir Bueno yo no sé Que voy a volver a la noche Mi casa va a estar ahí Que no me van a usurpar El terreno Yo no sé Que mi hijo va a ir al colegio Y en promedio Van a volver todos Se quedará alguno Con un accidente Cosas que pasaron siempre Mientras que vosotros Están preocupados por la seguridad No puedo salir a correr Porque me roban No puedo salir de esto No sé qué Entonces todo esa nube Lo único que fomenta Es la desigualdad Por eso que cualquier gobierno Que se quiera jactar de populista Y no genera estabilidad Para mí por lo menos Por lo menos es hipócrita Y siento que son cínicos ¿Entendés? Porque nada genera más desigualdad Que lo que están haciendo Los gobiernos en general De Latinoamérica Porque no es un problema Solamente argentino Y otro tema que me parece interesante Con lo que decías De los empresarios O las empresas Como Mara Palabra Es que para poder solucionar Todas estas desigualdades La única manera Es trabajar En conjunto El sector público O el sector privado Así que no hay opción Realmente las empresas Y las marcas Son actores sociales también Y las empresas Que están trabajando Con compromiso Y con propósito Y todo lo que hoy Se, digamos Tal vez de alguna manera existió Pero hoy se está poniendo más Sobre, bajo la lupa Es imprescindible O sea Las empresas Son parte De esta solución No, no Es que yo creo Que tenemos que asumir La responsabilidad La verdadera revolución Es cuando nos tenemos Que hacer cargo Nos tenemos que hacer cargo Y decir Bueno muchachos Esto es lo que nos tocó Es como un tipo Que tiene una enfermedad Y decir Mira flaco Tenés una enfermedad ¿Qué crees que tiene? Exactamente No sé Echarle la culpa a tu Dios Al mío A quien vos quieras Al destino Lo que vos quieras Pero tenés que hacer el tratamiento Y esto se resuelve entre privados Creo que el gran acuerdo hoy Es entre privados Porque también No hacemos ruido Y como no hacemos ruido No se escucha Esto es como el aeropuerto Al único que sube en el avión primero Es el que se para arriba del mostrador Y le empieza a pegar Así como un mono loco arriba Ese sube primero Y lo asciende en la ejecutiva El tipo que se va tranquilito al fondo Y dice No, yo soy tranquilo Ese no viaja Se queda viviendo en otro país Lamentablemente somos así Entonces tenemos que hacer eso ¿Está bien? Tenemos que No digo hacer quilombo No se malinterprete Ni ser violento No necesario Pero de alguna manera Es poder trabajar De manera política Porque las políticas son acuerdos Son fuerzas Que se unen En pos de un fin común Entonces si estamos convencidos Que esto es con empresa Hay que hacerlo Yo de mi lugar Trato de escribir Me expongo Trato de ponerlo arriba de la mesa Alguno lo leerá Otro no lo leerá Bueno, qué sé yo Cuando me invitan a hablar De qué especial es la disrupación Digo, no sé Tengo que decir rápido Tengo que para mí Hay que meterlos presos Pero digo Hay que tratar de Poner en la agenda esto Y bueno Y de a poco Tal vez se vaya dando Igualmente si no hay Un cambio brusco De timón El iceberg ese Te lo comés seguro O sea, no hay manera Lo tenés ahí No sé si estamos a tiempo Todavía a esquivarlo Pero está ahí adelante Jonathan Un lujo Y nos volvemos A encontrar el lunes que viene ¿Te parece? Dale, desde la NASA Desde la NASA Bien innovadores Muchas gracias por el espacio Y la libertad Para poder expresarme Ojalá fueran más así Un grupo Y la semana que viene Nos volvemos a encontrar Desde la NASA Desde la NASA Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un turno Tiene que Tratar de trabajar Con las variables Que puede manejar Y controlar Después las otras Lamentablemente No podemos hacer nada Entonces establecer Nuestro mercado De competencia Y trabajar En los procesos En tableros de control En poder medir Para mejorar y cambiar Si no esto Sigue en un proceso En un viaje Sin autopista Y sin brújula Sin norte Entonces no No va para ningún lado Cosas como De la innovación Como habla Mariela Desde el capital humano Como habla Carlos Y con todos los profesionales Que nos acompañan Me parece que Que de ahí Sale algo positivo Hablando de Carlos Digamos Hoy Hay razones Por las cuales La gente no quiere Cambiar Carlitos Si Bueno Efectivamente En varios Programas anteriores Comentamos que Aún la gente Con las competencias Actualizadas Están demandadas En el mercado Por lo cual Muchas veces Nos encontramos Con La falta Digamos Del interés De cambiar Producto Digamos De distintas Situaciones ¿No es cierto? Nosotros Terminamos de procesar Una información Interna Respecto a unas 400 Entrevistas Que tuvimos De empleo Gente que se postulaba A distintas posiciones De distintas compañías Y ahí Y ahí Digamos Tuvimos Una Una estadística El 32% Aproximadamente Descartó La posibilidad Porque Las expectativas De salario Y beneficios Estaban por debajo De lo que aspiraban En general Personas Que tenían Digamos Alguna Alguna Encuentra Que obviamente Para el cambio Estaban generando Un grossing up De ingresos Este Que cada uno Estimaba En lo que En lo que Le parecía Pero que normalmente Tienen orden Del 30% 35% Es difícil Que alguien Cambie por menos De ese De ese valor Así que el tema Económico Digamos En general Se tomó Un 30 y pico Por ciento El otro tema Que el segundo Nivel Es el El bajo Alineamiento De lo que tenía El perfil Con lo que La empresa Requería Esto ya En instancias De entrevista O sea Después de la entrevista El candidato Dijo Mira Lo que está pidiendo La empresa Es más O es menos De lo que yo Puedo hacer Por lo cual Me bajo Ahí tenemos Otro 30% Y después Hay un aspecto Que ahora Está teniendo Mucha importancia Que son los Llamados Beneficios No monetarios Estos Estas cosas De las compañías Que afectan La calidad de vida De las personas Entonces Ahí entran Un montón De beneficios Que tiene que ver Con horario Procedimientos Normas Prácticas Que tiene La compañía Y que si Afectan La calidad de vida El balance Entre trabajo Familia Y vida También Generó Ahí un 15% De personas Que desestimaron La posibilidad Porque Lo que ofrecía La empresa Le impactaba En algún otro Ámbito De su vida Negativamente Sigo con Dos más Que son Una En el medio Del proceso Aceptó Otra propuesta O sea Estaba Trabajando En paralelo Varias posibilidades Ahí tenemos Un 12% Aproximadamente Y después Otro grupo Que tiene que ver Con Las limitadas Oportunidades De desarrollo Que le ofrecía O sea Le interesaba La condición actual Pero Lo que seguía Digamos Como desarrollo Como desafío No les interesaba Ahí tenemos 5 o 6% Al igual Que Algunos Aspectos Vinculados Con la cultura Organizacional Los valores De la empresa Versus los valores De la persona Hoy se trabaja Mucho este tema De la selección Por valores Porque son Los que tienen Que coincidir Y en algún caso Por la exigencia De horario En algún caso Vinculado Por la manera De hacer los negocios Algunos candidatos Se bajan De la posibilidad O sea Que no siempre El trabajo falta Y no siempre Son las empresas Las que Dejan de lado Al personal Sino que muchas veces Las personas Dejan de lado Alguna posibilidad Si no reúne Algunos de los requisitos Que estuvimos mencionando Acá pago una pregunta Rango etario De la muestra Y población Estudiada Población total Estudiada Más o menos Para tener Un número Estamos 460 Personas De nuestra propia consultora Y el rango etario Estaba entre 30 Y 40 Y 40 Y 40 Y entre 30 Y 42 Sale cortado Entre 30 Y 40 Y 42 Y 42 Listo Perfecto Bárbaro Mariela Hablamos recién De la brecha La probabilización Se nota En varias cosas ¿No? Es decir ¿En qué sector Estás notando El aumento De la brecha Bueno Comúnmente Cuando hablábamos De la brecha digital Hablábamos De la desigualdad Entre las personas Que tienen acceso Y conocimiento En relación A las tecnologías Y las que no Eso era Lo que se conocía Como brecha digital Pero en este momento Esta brecha Trajo una multiplicidad De brechas Como decía antes Porque por un lado Esta migración Forzosa Al uso De las tecnologías Para todo Mostró La desigualdad Entre los que realmente Tienen Los dispositivos Necesarios La cantidad Y la calidad Y la cantidad De dispositivos Por familia Para poder educarse Para poder trabajar Ni hablar De las condiciones De infraestructura De los hogares Pero sobre todo Los conocimientos Y está generando Un retraso Entre las Las personas Que Los chicos Que por ejemplo Este año No pudieron Ni siquiera Empezar las clases O No pudieron Algunos Que normalmente Tienen cortes De luz Hay mucha diferencia También entre las zonas Urbanas Y las zonas Más alejadas Rurales ¿Hola? ¿Sí? Sí, rurales Rurales O suburbanes Claro, sí, sí Todas las zonas rurales Brechas de género También Porque las mujeres Son las que se encargan De ayudar a los chicos Con la tarea De las Más También tareas De cuidado Las que más se ocupan También de los adultos mayores También más discriminación O sea Todas las brechas Que eran una problemática Social Preocupante Corren el riesgo De intensificarse Con esta brecha Porque en general Porque en general Después de las crisis Sanitarias Postguerras Etcétera Crece el coeficiente De Gini Que es el coeficiente Que mide la desigualdad Entre los que más tienen Y los que menos tienen Entonces Ese es un Es un tema Preocupante Porque se venía hablando Tanto del trabajo Del futuro Ahora que veníamos hablando De trabajo Cuáles van a ser Las habilidades requeridas Para qué hay que formarse Cómo Cómo se pensaba La gente en un trabajo Hoy eso Se aceleró tanto Que como decía antes Jonathan Es difícil Hasta imaginarlo Y hasta se generó No sé si Si lo habrás visto En tus estudios también Pero una gran crisis De vocación En los chicos Por ejemplo Ni hablar ¿Cómo? Sí, ni hablar El tema de la crisis De vocación Es tremenda Para qué futuro Me tengo que preparar Lo que tenía pensado Estudiar Me va a servir Lo que estoy estudiando Realmente me va a asegurar Tener un trabajo Ni hablar De todos Los trabajos Que no se pueden Reemplazar De manera remota O Todo lo que Al revés Los que son fácilmente Reemplazables Por la tecnología Es realmente Una La verdadera revolución Digital Es esta Es todas las Contradicciones Que trae Y todos los desafíos Que trae A la sociedad Se profundizaron Ya muchas desigualdades Ya hemos Que creció La pobreza Y todas estas Desigualdades Preexistentes Se van a A intensificar Más Si no se toma Verdadera conciencia Como decía Jonathan No se toma La responsabilidad Que tenemos Como empresarios Como personas Los gobiernos Los gobiernos De trabajar Para reducir Estas Estas brechas Esto es Un tema Realmente Preocupante Mariela ¿Y cómo Ves vos Cuando Viste que están Los chicos Que ven A los Youtubers Tiktokers Que monetizan Entonces que ven Como dicen Che pero esto No lo enseña En ningún lado Y esto es un trabajo A esto me quiero dedicar Yo quiero tener Tres millones Tres millones De seguidores Y monetizar Y ganar X cantidad de dólares Con Paypal Afuera Y eso no es carrera No es nada O sea Porque no se enseña En ningún lado Obviamente No es una carrera Universitaria Entonces ahí tenemos Y cómo le decís que no Si está viendo Que algún amiguito Lo hace O si una amiga Lo hace O los gamers O lo que Carajo Te lo agrego Te lo agrego El otro día Tema con mi hija Bianca De 17 Me dice Estábamos hablando De De Va a ir a estudiar Psicología ¿No? Y entonces le digo Che bueno Y vos pensás trabajar Y mira acá La única salida laboral Para lo de nuestra edad Es ser influencer Y yo digo Claro Digamos O sea Antes era Vamos a trabajar A McDonald's ¿No? Y ahora Pasamos a ser influencer Si no Porque Es muy intencionante Claro ¿Y tenés Algún estudio De esto O Alguna tendencia Algo que vos Que hayas detectado? Como tendencia Lo venimos siguiendo Porque son Hoy Los que antes Eran celebrities Eran mucho más Lejanos Hoy Se puede acceder De alguna manera A la vida privada Casi De todo el mundo Entonces Estas posibilidades De identificación Son más Más fáciles Y Por supuesto Es como Son esas Esos dos Trabajos Aspiracionales Que parece Que son tan fáciles Y que cualquiera Va a tener éxito Y no es así En algún momento Era bueno Pegarla Con haber Creado la aplicación En el garage De tu casa Con tus amigos Mientras te divertís Mientras jugás O en algún momento Ser futbolista O bueno En distintos momentos Y por supuesto Como decíamos La tecnología Es una dimensión humana Y a medida Que la tecnología Avanza Cambian las formas De producción De consumo Las motivaciones La vida cotidiana Los hábitos Y también Las aspiraciones Entonces Hoy cualquier persona Que tiene un teléfono Un smartphone En sus manos Tiene un medio De comunicación Tiene la posibilidad De destruir La reputación corporativa De una marca O de ayudarla A difundirse Y también De llegar A grandes multitudes Y en un momento Que acá en el programa Vino una influencer No sé si se acuerdan Algarvemos Ella contaba Todo el trabajo Que hace Y cómo hace Su propia investigación Casi una investigación De mercado Para conocer A las personas Que la siguen Cuáles son Tiene métricas Para saber Qué es lo que más gustó Qué es lo que menos Cuáles son Los temas Cuáles son Las No sé Las Las preguntas Las Las Como la La serie Me acuerdo Una vez que entrevistamos A un Youtuber Que lo llevamos A una empresa Para que se inspire Y él dice Bueno, me doy cuenta Que cuando estoy Con mi hermanita Tengo Tengo más likes O tengo más seguidores O Bueno, cada uno Va estudiando Y va haciendo Su propia receta Entonces Sí, por supuesto Que parece Que fuera Totalmente posible Para todos Pero no es Posible para todos De todas formas Es una gran Pregunta La que La que hacía Juan Porque Es el Es El desafío De muchos padres También Que dicen Bueno, ¿cuál es El futuro del trabajo? Y entonces ¿Para qué hay que prepararlos? ¿Y cómo hago para decirles Que no? Si lo que me dice es No me importa ir a Un colegio Que tenga tales Materia Yo lo que quiero es Ser youtuber Por ejemplo Entonces Los padres Realmente no saben Bueno, ¿será mejor? ¿Será peor? Aparte eso Es algo efímero Porque también pasa Como pasa todo Y no es Y el problema de esto Que como tiene que ver Con la tecnología Y con la supuesta Transformación digital Y el uso de herramientas Tecnológicas No es el bailando No es ser futbolista Entonces No, no Yo quiero intentarlo Porque puedo Y es tecnología Y tengo que estudiar de esto Y tengo que estudiar La parte digital Y tengo que usar herramientas Entonces ahí Hasta está disfrazado Pero es algo tan efímero Como todo Como el Pasa en un segundo Y ese es el rico Ahora le diré a Gabriel ¿No? Pero Estábamos hablando De la música Con mis hijas En el almuerzo Y toman como un hito Que los temas Duran dos veces Digamos La marca de la bronca Nosotros la tuvimos Como diez años Todavía seguimos cantando Los Beatles Y acá los temas Le duran dos meses Y ya pasó de moda ¿No? Este es un cambio De paradigma muy fuerte Gabriel Claro El cambio La agilidad Sí Perdón Primero una reflexión Sobre lo que comentaba Mariela Y ustedes A ver Yo creo que Ser youtuber Puede ser una carrera Y está muy bien Si alguien tiene esa aspiración Y si tiene algo interesante Para decir Y tiene habilidad Para contarlo Y tiene muchas ganas Pero bueno Es como hace Qué sé yo Cuando nosotros éramos chicos Por seguir Con las comparaciones Uno quería ser músico Quizás Bueno, sí Puede ser Y puede ser exitoso Pero no es fácil Digamos No es que Agarro la guitarra Toco Y ya está Soy músico Y vivo de eso Ser youtuber Hoy en día Es una opción Pero bueno No es fácil meterse Es un ambiente donde hay Bastante competencia Y hay que destacarse De alguna manera Para poder ser exitoso Es posible Digamos Yo no creo que sea una cosa Que va a durar Poco tiempo Puede ser una carrera De larga data Me parece Pero bueno Hay que ser consciente De que no es Tomar algo Y ya está Y Si da para el tema Sigamos Pero igual después Yo quería hacer una reflexión Distinta sobre otra cosa Sobre eso Mirá que interesante Hoy estuve reunido Con un Con el hijo Del dueño De una inmobiliaria De la zona sur Y armó Una plataforma Para la inmobiliaria De su padre Y después Los empezaron A estirar a otros lados Para hacer Con drones Y con Y con cámaras 360 Tour virtuales Para inmobiliarias Y lo meten En redes sociales Y entonces Ahí lo Exteriorizan A través de las redes Y ahora están buscando Otras industrias Pero lo más Interesante Es que dijeron Che nosotros somos fuertes En hacer los contenidos Tenemos que buscar Alguien Que Siga las redes No lo vamos a hacer nosotros Y estamos yendo a buscar Instagramers Porque conocen La avenida Entonces Ahí Empieza a aparecer Un nuevo trabajo Para el instagramer El know-how De las redes O sea Ya no es solo Que es cara Sino Que el tipo Que empieza a tener Ese know-how De Pongamos a las 7 de la tarde Porque la gente está Porque esto acaba O ya va a estar Es decir Me parece que empieza a aparecer Un nuevo rol Para aquellos que no solamente Quieren ser cara ¿No? Con lo cual Me parece como que empieza A encontrarse A ver algunos Yo lo hablaba con mis hijas Algunos de youtubers Ya empezaron a hacer en instagram Ya empezaron a buscar Nuevas redes Y ahora lo que pueden empezar A vender es consultoría De esto Con lo cual Si alguno se aviva De hacerlo así Cualquiera de nosotros Lo quisiera tener En nuestro equipo Mariela Carlito Daniel y Héctor Vos Gabriel Juan Yo ¿Por qué? Porque Son los que nos van a exteriorizar Todo esto ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Y Si me permite Volver un poco A la reflexión De lo anterior De Jonathan Este Quiero compartir Una reflexión Que me ha surgido En estos meses Digamos Nosotros Bueno Como empresa de tecnología Que ofrecemos servicios En la nube Para pymes No nos ha ido mal Estos meses Sino que hemos tenido También bastante trabajo Y bastante demanda Pero también hay algo En lo cual He notado Es que Tampoco nos fue mal En la cobranza Debo decir Nosotros hemos tenido Mantenido Más o menos La misma situación De cobranza Este Que teníamos Este Antes de la pandemia Inclusive teniendo Empresas clientes Que son empresas De turismo Empresas Inmobiliarias O desarrolladores Y Me da Me da la impresión Que Que son empresas Que como están apostando A la tecnología No Y ni siquiera Creo que sea Porque El Soho Y el Google Que vendemos Es fantástico Sino que La mentalidad De esa gente Tiene una resiliencia Especial Digamos ¿No? Es gente que Este Quiere salir adelante Quiere destacarse Este Quiere que la tecnología Lo ayude Y bueno Y sin duda De alguna manera Lo consiguen Este Muchas veces Por la personalidad O por el equipo Que tienen armado O la aplicación De procesos Y me parece algo Interesante Digamos Para destacar Digamos ¿No? Por qué se puede Diferenciar Un grupo de empresas Este Bueno Muchas veces Por la mentalidad De sus fundadores Por el tipo De empresas Con el que nosotros Trabajamos Digamos ¿No? Que buscan salir De O quizás Que cuando ya Estaban trabajando Con una libreta Ya lo estaban Haciendo de una manera Que después Bueno Encontraron En una solución Tecnológica Algo que los ayude A crecer Y bueno Y pueden tener Éxito Por lo menos Sobrevivir En el medio Inclusive De una pandemia Que ha afectado A tantas empresas Digamos ¿No? No sé Esa es un poco La reflexión Sí Ahí Perdón Puedo agregar Claramente Que no lo quería Hacer cuando estaba Jonathan Para tomar tiempo De él Pero las empresas Son personas Básicamente No son ninguna Otra cosa Después Cada Cada empresa Tiene servicio Producto Lo que quiera tener Para 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 hacer empresa En forma integral Entonces No es casualidad Que a las compañías Que han logrado De alguna manera Sostenerse En estos tiempos De gran dificultad Global Distintos a los tiempos De dificultad Local Que han Tienen Han tenido Personas Con las competencias Requeridas Para estos momentos Saber cambiar Resiliencia Mirada global Flexibilidad Plasticidad Una serie De competencias Que pudieron tener Y por eso Les fue bien Ahora Las compañías Que les fue mal O no tan bien Tienen en parte El problema Digamos De la situación General Pero ¿Qué pasa Cuando miran El espejo Y ven que Otro De la misma Actividad Les está yendo bien ¿Cuál es la diferencia? Inclusive Empresas Que tienen Menor capacidad Financiera Y también Tienen hasta Menor tecnología Que el otro Bueno Porque las personas Que pudieron Estaban a cargo De liderar Esa compañía ¿Es cierto? Esa masa crítica De líderes Que toda compañía Necesita Pudieron tener Esa visión Más integral Más sistémica Más totalizadora Y pudieron salir Adelante No es casualidad Este asunto Ni es una Una cuestión De maldita Ni de la región Ni del coronavirus Es un problema De las personas Que trabajan En la compañía Como bien marca De alguna manera Bien Porque si algunos pueden Y otros no La diferencia Es solo eso Eso quería agregar Totalmente Totalmente Juancho La verdad que hoy Nos hemos empachado Con esto El tema Que yo Insisto Obviamente En que estos Cambios culturales Y tecnológicos Los tenemos que estar Ojalá que podamos Guiarlos Y que las instituciones Educativas Migren en los modelos Para justamente Educar Jóvenes Para este Nuevo mundo Porque si no Si quedamos Como el modelo 1920 Que decía Jonathan Y después que cada uno Vaya viendo Y no Yo quiero Aprendo YouTube Aprendo Instagram Y voy viendo Qué va pasando O sea No vamos a tener Una cosa Ni en la otra Ojalá que las instituciones Reviertan Pero bueno También entiendo Que son negocios Y menos la del Estado Después todas las demás Son negocios Entonces quieren tener Gente cautiva Seis, ocho años Ahí adentro Pagando cuotas Entonces bueno Ahí es otra Otra problemática más Me parece Sí Ahí hay que sumarle Y ahí la quiero enganchar A Mariela Porque seguramente Tiene estudios hechos Porque está siguiendo Mucho el tema De educación ¿Cómo trabajar La revendida De los chicos? Yo vuelvo otra vez Con las charlas Que tengo Con mis hijas Que se viven Quejando De que el colegio No está A la altura Nos siguen haciendo Cosas viejas Se la manda Más a la masa Y todo eso ¿No? Y miren Lo que pasó Me muestra hoy Camila La más chiquita La de 13 Me muestra Una presentación Y antes de que la presente Le digo La hicieron en Prezi ¿No? Algo que Bianca aprendió A los 15 Y Camila Aprendió a los 12 Fíjate ¿No? O sea Tres años Las dos al mismo colegio Y cómo se achicó La brecha De aprender El Prezi ¿No? Y me dice No, no Lo hizo En No sé Ni me acuerdo Cómo se llama Una nueva manera De presentación Que no es Powerpoint Y no es Prezi No me acuerdo el nombre Y entonces le digo Ah, bueno Entonces no te quejés De los profesores De que no tienen Cosas nuevas Porque esto Vos no lo sabías Yo tampoco Y te lo enseñó Un profesor Ah, sí Pero es joven O sea Es impresionante Cómo los chicos Cuestionan Permanentemente Y hasta cuando Tendrían que dar La razón Ya empiezan Ya dicen Ah, porque es joven Porque las grandes No lo saben ¿Cómo se va a chicar Esa brecha Donde los pibes Sienten que los maestros Saben menos que ellos? Para, para Ahí Ahí Esto es algo Que viene pasando Desde hace rato Y que como Tantas otras cosas Se aceleraron Con esta pandemia Con esta migración Porque hace Hará unos Casi 10 años Me acuerdo Una investigación Que hicimos Sobre jóvenes En Argentina Perú y Chile Ya pasaba Que en las universidades Los profesores Trataban de enseñarles Tecnologías Y ya los chicos Conocían todas las tecnologías El tema Que se puede enseñar Desde que los adultos Siempre vamos a tener más Es la experiencia La experiencia Para qué le sirve En cada herramienta Para qué le va a poder Toda esa experiencia De vida Es Lo que realmente Ellos todavía No tienen Entonces Pueden manejar Muy bien un preci Pero El criterio De El contenido Cuándo usarlo Cuándo no usarlo Cuáles son las ideas Principales No sé Hay muchas cosas Que igual Ellos ya saben hacer Porque tienen esa forma De lectura Que es A veces Mucho más Más rápida Pero Hay Creo que La autoridad Tiene que basarse más En la experiencia Que en los conocimientos técnicos Porque los conocimientos técnicos Ya los tienen Y realmente Son mucho más habilidosos Entonces no se trata De sentirnos desautorizados Porque al mismo Le pasa a muchos docentes Sino de poder Plantar la autoridad En otro punto Claro Totalmente A mí me pasa A mí me pasa Yo creo que lo conté Hace dos programas Atrás Que Tengo una nena De 8 Que acaba de cumplir En octubre 8 años Y otra de 10 Y de repente No, diseñamos esto en Canva No, yo entré al Classroom La de chiquitita No, ya me metí en la clase Entré al Classroom Pero como no se veía bien Ahora estoy de un celular Porque el micrófono no andaba Entonces me conecté con el celu Miro en la pantalla Hago la tarea en la pantalla Pero me conecté con el celu Y ya imprimí todas las hojitas O sea 8 años recién cumplidos Y hay gente que De mi edad Que no resuelvo Uy, no me anda el micrófono Chau Se pudrió todo Me ahogo Le agarré el celu a mami Le pedí a mami el celu Y ahora me conecté Y aparte lo vi en la pantalla Y ya imprimí Y diseñan en Canva Y me arman posteos con frases Como yo pongo frases en Instagram Dice Una vez por semana Cada una me da una frase Y la hacen en el diseño Y yo lo publico en Instagram Porque no me importa nada Y digo Es de mis hijas Me encanta Pero aparte son atinadas Las frases O sea Motivacionales Buscan frases en Google Obviamente Entonces debo decir 8 y 10 años Se manejan solas O sea Es terrible Sí Acá agregan algo Paula Perdón En el grupo En el chat Que me parece que es muy interesante Todo este tema De los valores La empatía Toda esa experiencia De para cuándo Se usan las cosas Para qué te va a servir Cómo tomar decisiones Y la resolución De problemas Que ellos ya tienen Toda esta Esta posibilidad Como vos contabas Pero Por ejemplo Toda esta parte De los valores Que forman parte También de lo que somos Porque se educa También con lo que somos No con lo que hacemos O con lo que decimos Entonces No quiere decir Que porque tengan Más técnica Ya no necesiten De los adultos Pero todo lo contrario No pueden hacer Un mal uso De todo lo que saben Totalmente Senatore Tenías algo Sí Tiene que ver Un poco Con lo que están hablando Una escuela técnica Que está acá En zona oeste Muy importante Que de ahí chicos Salen becados En grandes industrias Y demás Por el expertise Por la capacidad Que tiene Es técnica electrónica Y robótica Una vez Uno de mis hijos Estudiaba ahí Tenía un problema Entonces digo Voy a hablar Con el profesor El jefe de taller La escuela técnica Y le pregunté Si me podía facilitar El programa de estudio ¿Saben lo que me traen? Una hoja Amarilla Cortada Una fotocopia Media atravesada Así que se veía A la mitad Del programa de estudio Del año Andás a ver De cuál Digo pero Dentro del programa De estudio No tienen tecnología Porque es una empresa Una escuela Prestigiosa O sea No Esto es lo que tenemos Pero a ver A mí no me sirve Que me enseñes A golpear Con el martillo ¿Sí? Y a escribir Con una rotring Con una regla T Cuando hoy Se usa CAD Cuando hoy Se usa CAD CAM Cuando hoy Se usa SOLIDWORK Y sé yo O sea Está bien La base técnica Está muy bien Porque hay que tener Una base técnica De conocimiento Pero Ayornarlo con la tecnología Porque el flaco Cuando sale de ahí Se golpea la cabeza Contra la pared Y así pasan las industrias Quizás Carlo Contino También lo debe tener Nosotros vemos Industrias Donde tienen Las descripciones De puesto Del año 94 Sí Entonces ¿Cómo podés Determinar Cuáles son las competencias Que requieren Tus talentos humanos Cuando vos No actualizás La información interna Que es del año 94 Le ponen Paquete office ¿Qué paquete office? ¿No se llama? Mafi Dejate de joder ¿Viste? Y entonces bueno Tenemos un poquito Pero hay que hacer Como hacen los japoneses Yo insisto siempre Que otro tipo De esos no escapos ¿Qué hace el japonés? ¿Lo jubila Al más grande? No, no lo jubila O sí lo jubila Pero le dice Vos tenés dos años De contrato Para entrenarme Y para gestionar Tu conocimiento Y que quede delegado Queremos que tu conocimiento Se herede Dentro de la planta Y así con Y le arman La academia La academia Toyota Así tienen que hacer todo No hay que jubilar A la gente Y sacársela de encima Hay que Como dice La ISO Ahí voy a la ISO 9001 Gestión del conocimiento Muchachos Todos tendríamos que hacer eso Tendríamos que gestionar Nuestros conocimientos Mañana Yo salgo acá Y me pisa O tengo un accidente Fatal ¿Y a quién le traen mis conocimientos? ¿Se viene abajo la consultora? No, ya está transmitido O sea Entonces Eso Lo tienen que tomar Las pymes No importa la cantidad de personas Y las grandes Que a veces no lo hacen Y ahora Vamos a hablar De los consultores ¿Charles? ¿Carletos? Sí Ahí lo que Lo que comento Es lo mismo que decía antes La diferencia Entre esas empresas Las que lo hacen Y las que no lo hacen Son básicamente Las personas De cada una De esas empresas Que creen En el talento Y en que el talento Tiene que quedar No en la persona Sino el conocimiento En la organización Que permita Digamos Instrumentar esto En procesos Que queden instalados E instaurados Para que Si una persona No solo Se muera Le pase algo Si no se puede desarrollar E ir a ocupar Otras posiciones En otras filiales En otros lugares De la organización Y que sus procesos Que tenía a cargo Quedan Fluyendo dentro De la organización De la misma manera Que si él estuviera En ese escritorio Esto es lo que Lo que mencionamos Y un poco A lo que apunta Todo lo que Hace Daniel Dentro de las organizaciones Es que ese conocimiento Que está en las personas Se sistematice Mediante procesos Y quede instalado Instaurado En Este Los manuales Y en los software Correspondientes Gabriel Ahora Que Bueno Cuando vos te sentás Con empresas Para Digamos Vendarle licencias Y para Crear Nuevos Modelos Tecnológicos Vos notás Que creció La edad De los tipos Que son tus Interlocutores O al revés Porque cada vez Tenés tipos más pendejos A lo cual Le tendré que explicar No Diría que Ha crecido Si Si bien hay de todo Desde gente joven Mediana Te diría que Cada vez más Gente Grande Digamos De 50 Para arriba Se quiere meter En temas Bueno Bueno Teenagers Este Si Si Este No No Es un tema Que está En todas las edades Te diría Este Y quizás A lo mejor Los que más vienen A nosotros Porque son los que Más buscan ayuda Es la gente Más grande Digamos A lo mejor Los chicos más jóvenes Se animan solos A meterse Digamos Y el más grande Busca a alguien Que O sea Por un lado Porque a lo mejor Necesita un poco más ayuda Y por otro lado Porque valora más La experiencia A lo mejor A lo mejor el más chico Dice Yo me meto en esto Y esto lo saco Este Y el más grande Dice No bueno A ver Vamos a ver La gente que Que sabe Que tiene experiencia Que Y buscan más Ayuda Por ese lado Actualmente Estoy viendo Para qué lado Voy a ir Consultoría Consultoría Fue lo A lo último Que me dediqué Pero bueno Tengo muchos años Soy licenciada En turismo Trabajé muchos años En bancos ¿De dónde? Trabajé en Citibank En HFBC Bueno Previo Banco Roberts Entré Banco Roberts Y me tocó Todo el cambio Estructural De la compañía Desde ser un banco Completamente FIME MIPE Y De banca empresa A transformarse En retail Y terminé A cargo De toda la capacitación De Calidad Y de Ventas Del grupo De la HFBC Me fui en el 2003 Sí Y trabajé De ahí Me fui a vivir al sur A Calafate A poner una Una empresa De vinos Sí En realidad Un restaurante De vinos Una vinoteca Podemos hacerle La competencia A alguien que existía Y me volvía Y me volvía en el 2005 Por temas personales Hoy Mi ex marido Por ejemplo Sigue teniendo La representación De familia Azucar De una de las empresas Con las que Siguimos trabajando Y Para un minuto Bajate Apaga la cámara Porque sale Entrecortado A ver si Tiene mejor señal Sin la cámara Porque se corta Y mejor A ver ahí ¿Me escuchás? Ahora sí Ahí te escucho bien Dale Ok Y no sé Por dónde los dejé Que se cortó Porque Zucardi Que tenía Tu ex marido Tiene la representación De Zucardi Y seguimos Sí Anita Mitrano Y una divina Nos ayudó un montón Allá En todo lo que fue Este El lanzamiento Del restaurante Sí El mar de vinos De ahí cerramos Ahí Me metí a trabajar En una empresa En Ostería Sierra Nevada Como soy licenciada En turismo Hacemos una empresa De viajes y turismo Que duró 16 años La cerré Hace un año y medio Sí Y cuando me volví A Buenos Aires Del Sur Vine a trabajar Con mis padres Que hacían Una guía De productos Y servicios Para repartir Hogares A BC1 En Lomas de San Isidro Lorqueta Y Santa Rita Ahí trabajé Más o menos Durante 12 años En paralelo Y vendiendo Capacitando Y mientras tanto También Trabajando En Waxoil Una empresa De soluciones Y tratamientos Para detener El envejecimiento Natural de las cosas Para aplicar Luego de ser Homologada En terminales En PSA Trabajábamos En concesionarios Una vez que homologaba La terminal El producto Y se aplica Hoy en día Se sigue aplicando En muchos concesionarios Del país Trabajé también Muchos años En hipotecarios Dentro del HSBC Y Y ahora Y ahora No, no Ahora frené 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 Porque tengo La oportunidad Mi marido es médico Está a full Trabajando Y estoy buscando Realmente Qué hacer Porque Hace unos cuantos meses Me di cuenta Que Para lo que me estaba Postulando O lo que quería hacer No le encontraba La vuelta Me involucré Otra vez Con gente Que conozco De inicia No sé si conocen La organización Por ahí en Pymes Hablar Con Joaquín Sorondo Y otra gente Y la realidad Es que dije Bueno, paro la pelota Porque Sinceramente Soy partidaria De que El mejor negocio A veces Es el que no se hace Aunque no se No pretendo Ni dar cátedra Ni que se malentienda Pero creo que A veces Cerrar a tiempo Genera menos Problemas Y bueno Y hoy Hoy eso es lo que me toca Así que hace un año Me dediqué a volver A la consultoría Con mis clientes De la guía de productos Y servicios A ayudarlos Porque tenían que bajar Perciana Y tenían comercios A la calle Y tenían que reventarse Para sacar adelante Su centro de estética Su local de comidas Su mercería Claro Y bueno Vuelvo a la fuente Si hago un poco De consultoría Y me dediqué También a hacer Consultoría Por canje Algunas cosas Aranceladas Otras no Sí Y bueno Y caminando Y también Capacitándome Porque sabía Que había Una brecha Enorme Entre lo que Había En mi vida Y cuando ves A tus hijos Que tienen Una velocidad Que no tenemos Nosotros Claramente Sí No Pero ahora Me dedico Mira Aprovecho también Decime Claudio Si paro o no Porque a mí Si me da No paro de hablar Es difícil cortarme Pero hoy hablando Justamente con Tomás Con mi hijo de 17 Que está terminando El colegio ahora Y que empezó En paralelo El último cuatrimestre O sea Nosotros no hubo A 21 Y empezó a hacer El ciclo básico Dos materias Para la carrera De medicina Y me decía Mira mami Realmente Me quiero ir Y la realidad Es que No me cabe Otra cosa Y no me sale Otra cosa Que decirle Bueno Te acompaño En la posibilidad De que veas Cuáles son las alternativas Para irte No quiero estudiar El año que viene Me quiero ir Y bueno Y al margen De la brecha Lo que sí entiendo Es que hoy Hay un montón De herramientas Con las cuales Nos podemos capacitar Los adultos Los que por lo menos Yo tengo 51 años Que haya acceso De manera gratuita Pero hay otras Tantas cosas Que me parece que Sí o sí Como para redondear Pasan por una cuestión De trabajo De respeto De reglas claras Pero por sobre todas De hacer por ahí Lo que vos Acabás de hacer Hace un ratito Que fue decirme Paula Abri el micrófono De habla Se partícipe Y bueno Hay que ser partícipe Y cambiar Y nada más Y seguir Un loco Bueno Esperemos que te enganches En los demás lunes Que la verdad Que está El programa está divertido Realmente Tiene herramientas Y la verdad Yo lo disfruto mucho Juan también Me parece que todos Los que estamos aquí también Se habla de temas diferentes De 18 a 21 Te esperamos todos los lunes Todos Genial Le super agradezco Me voy a enganchar Como me enganché hoy Buenísimo Gracias por la oportunidad No Muchas gracias a vos Vení el sanator En un ratito Los consultores chantas Chiarutini ¿Estás por ahí? No Sí señor Estoy acá Ahí está Para Para permanecer En la oscuridad ¿Cómo le va Estefano? Tira el título Tira el título Buenas tardes Claudio La desesperación Lleva a cualquier vacuna Uy ¿Por la de los rusos? No En general En general Ah bueno Kuperberg ¿Cuál es tu tema hoy? Que hoy venís de largo Hoy te vamos a dar espacio Hoy te toca Hoy me toca Hoy me toca Hoy me lo creo que este Eh no Bueno la idea hoy Es contar un poco Cómo Equifax puede apoyar A las empresas En las tres instancias Del ciclo de vida De un cliente Dentro de una compañía Ok Bueno Buenísimo Queda un minutito Continuo ¿Tenés algún temita más? No 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 Estoy escuchando Nada más En diez minutos Me tengo que retirar Claudio Bueno No puede ser Y disculpen Pero sigan adelante La semana que viene Te va a tocar Tu media hora Andá pensando Tema No hay problema Y pensá que competís Con la NASA Así que Afilate Afilate Claro Un toquecito Tiene un toquecito Y digo Con Fernan Hoy Esplayado ¿Sí? En esto que es Enviberados Y las pibes empoderadas Vamos a las noticias Por favor ¿Sí?